Muy buenas a todos Gameros y Gameras ¿Cómo andan acá su servidor Marco Benatos? En el video número 100 Si Vamos la concha de la lora Video número 100 Y vamos a jugar la parte número 5 de Hotline Miami Nada más No nada más, sino que ahí que el costado dice algo parecido Dice Manam Manam Así que vamos a poner Continúe Y vamos a jugar Budget Y sin intro Por favor Vamos a jugar de una vez Puse que sí, ¿no? La concha de la lora Tengo que hacer toda esta verga De caminar Por acá Ir al teléfono Pensé que había puesto Que duele la puta Que lo parió Y no me fijé ni la fecha igual Yo quiero matar gente ¿Qué me importa? A mí la historia Siempre la misma historia Como Y bueno Como notarán La arriba La de izquierda Así que todavía Si he grabado No hay para entrar ya ¿Por qué? Porque no sé No me graba No me lo toma como un juego La que Entonces es complicado ¿No? Es un tema Que me tiene muy preocupado Y bueno Hoy vamos a usar la máscara La cámara La máscara De Ted De Ted o Teo Como dije Parece una D Pero también parece una O Así que vamos a usar la de Teo O Teo Ya que no la usamos Y aparte es bastante útil ¿No? Otra vez ¿Qué es para acá? ¿Te parece la otra vez? Con uno muerto ahí Y no me diga que es el mismo ¿Es el mismo? No, no Hasta el handle mouse Porque si no se escucha ruido ¿Viste? Mada Ya mí dame esto Hola Cuando paso por acá ¿No me ve? ¿No me ve? Uy Le pequé Miraban que yo siempre Por la duda Hago las dos cosas ¿No? Regularle el coso Hijo de puta Me veo aquel Soreste Hola Hola señor Necesito Este palo Que tenía usted Hola No me ve Vamos Un poco de activa No me veo No me mande palo No me mande palo No me mande palo No me quedé sin arma A ver ¿Cómo puedo hacer? Ahora sí ¿No? Ahora que largue mi arma No se me puse mi palo Solete Parate Dale Parate Me quedé sin balas Me quedé sin balas Ay Ay que no Me puse nervioso No pasa nada. ¡No, no! ¡Es el arma! ¡Es el arma! ¡No a cada tiro! Tengo que dejar de gastar las armas. ¡Hijo de puta! ¡Las armas! ¡Las balas! ¡Solete! ¡Que la maquillé! ¡No me quedan veles estos tipos! Están alejando el mouse lo máximo posible. Porque si no después sale el tiki 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 en el video, ¿no? Como que no acabamos esta de pingo. ¡Holy! ¡Ay! ¡Me trae! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dese mi saludo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Toma! ¡No! ¡Lo tiempo! ¡Por qué lado! ¡Dame el palo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Puto solete! ¡Me cambié de arma! ¡Ay! ¡Lo tomé como reen! ¡Qué buena es esa! ¡Corre este bobo! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Claro! ¡Me quedé sin bala! ¡Me quedé sin bala! ¡Me quedé sin bala! ¡Ya sería espectacular querido! ¡Espectacular! ¡Vengan acá! ¡Acá estoy! ¡Hoy! 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 ¡No! ¡Lo maté! ¡No! ¡Se mató solo por la puerta! ¡El pelo todo! ¡Y este que nunca me quiere ver! ¡Oh ya! ¡Acachunga! 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 ¡Pon el de acá! ¡Pon el de acá! ¡Pon el de acá! ¡Tomazo de tomazo! ¡Acá creo que había uno! ¡Es igual al anterior! ¿Qué me estás contando? ¡Toma! ¡Pero igualito! ¡Igualito! ¡Dame mi palo! ¡Dame mi palo! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Casi me pego un balazo! ¡Con todo lo que me había costado! ¡Casi me pego un balazo! ¡Voy a quedar mal nadie! ¡Así que vamos para acá! ¡Lo bueno es que está más que nada de rope! ¡De perro! ¡De dos! ¡De perro! ¡Es que los perros obviamente no te tengan acá! ¡O sea que mato a este tipo y ya está! ¡Ah! ¡Le pegué! ¡Uh! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Me quiero hacer acá el cancheringui! ¿Por qué lo maté? ¡Porque estaba muy... ¡Ah! ¡Los tengo que matar igual! ¡Eso está mal! Es como un poco... ...juego sucio. O sea, él no me puede matar pero yo sí. ¡Horrible situación! Me parece, ¿eh? ¡Parares! ¡Me está enredando todo el mouse! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¿Quiere? Quiere pero no quiere. ¡Ah! ¡Tiene un palo este! ¿Qué voló? Si sabía ni se lo tiraba el palo. ¡Qué violento! ¡Qué sangriento! ¡Por el amor de Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta había tres! ¡Solete! Venga para acá, me cagaron, me acaban de cagar, me acaban de destapar, tenía un palo hace 5 segundos. Ahora tiene el palo, claro, cuando le tiro el palo, tiene palo el nombre, no el palo, si lo forzó este hijo de puta. Fue una vez aquí, me voy a darlo por allá. No te piques, no, no te piques, es así, vengan para acá, vengan para acá. Voy a todo. ¿Por qué no te entres? Vos vieron en la casa de pelotudo. Dame el arma. Me hago acá el ramo, si, me salió espectacular, está para hacerse al ramo, de este lado, no se, no puedo tomar a alguien de arrebel, no voy en serio, espectacular, aquí tengo, ¿qué más falta? Ah, acá en la parte bien lista, capaz me quedó uno, yo por lo menos me voy fijando despacito, no quiero sorprender, ah, acá me pido, acá me ha matado a los dos, uy, estás contando, Ah, lo tomé de arrebel, pero claro, ya no me queda mal nadie, ah, lo acoté, dame mi palo, ahí está, no goon, no goon, no goon, y bueno, nos vamos, go, muy bien, Es una canción, que pasaba en Disney, en Disney Channel, que decía, go, 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 go to car, no vamos a tocar, a ver, ¿no? ¿Dónde chota tenemos que ir, la concha? Mira, me pongo tan nervioso que rompo el trital, la ventana, la ventana, la ventana, la venta de Ana, ¿no? La ventana, la ventana, dios mío, es muy similar a la anterior, ¿no? Algunas tomas, sí, otras no, no sé, es muy raja este juego, qué valiente que soy, adelante mis valientes, acá hay dos también, este tiene un cuchillo, así que vamos a pegarle el, el arma, el arma, pego todo lo que yo me callo, toma, Ah, hice bien el cuchilli, cuchulli, el cuchu, y me lo clavo, me lo clavo, dale, me lo clavo, dale, me lo había mandado una, una espectacular ahí, sorete, me lo había venido y me lo había hecho este sí, a este así, a este asá, me mató el cuchillo, dale, vení, dale, vení, dale, vení, por sorete, culo rosto, mal nacido, si estaba por levantar, si estaba por levantar el hombre, esta, ¿cuál es? yo no distingue una bosta, encima no sé de armas, así que, este es bonito, eh, copo, oso, y voy a cacha, toma, muy bien, me agarra esta arma, acuérdate, no me acargo, ahí se lo bloquee, y ahí se le dispara, toma, ah, muy bien, muy bien, querido, acá viene otro perro, dame el arma, mira la puerta, se huyó, me quedaba bien en el medio y se huyó, dame el palo, soy más malo con el arma, dame el palo, gracias, gracias, querido, o se puede ser tan malo con algo, supuestamente tendría que ser una mejora, a ver, acá hay un, me parece que me lo conviene más por abajo, ¿no? era por abajo, en serio, era por abajo, hijo de puta, pero bueno, andas a ver, hay que estar en esa situación, ¿no? ahora lo defendía hoy, y plan, chapter clear, no vamos a tocar, muy bien, querido, muy bien, vamos al auto, gracias, chau, nos vemos, buen viaje, lleva para agua por si llueve, o si no, pone el culo para arriba y que te llueva, bien ver, no, basta, 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 marcus, basta, basta, tengo algo pegado en el brazo, krillin, 5500, dale, dale, a ver, me merezco una B, una B, una B, no te pido una A, no te pido una B, tampoco una B más, es como mi abuela cuando se pone lente, ¿viste? B más, no, mentira, y ¿cuánto me da? me merezco una B, bien, 176 segundos, te lo dice, querido, querido, una C-, y así era yo en la escuela, C-, que todo lo demás, ¿qué? ¿una quirafa? no, la quirafa ya me tocó en el video anterior, ¿qué es eso? no lo entiendo, Rufus, el elefante, Rufus, era el que cantaba, aleluya, Rufus, ¿cómo se llamaba? Rufus, el elefante, aleluya, aleluya, ña, rufus, ¿qué? Birkan, kan bir, cerveza de perro, perro de cerveza, no sé, no, kan no es birra, pelotus, no, al revés, kan no es perro, o sea, se dice así de cheto, perra, ¿qué pasa? ¡Ay, man! no sabes lo que viste, no, ¿qué viste? tengo una sorpresa para ti, ¿dónde está? en el baño, permiso, me estoy recagando, ¿no puedo? anda a la concha de tu madre, yo, ok, ok, no me tengo que llevar nada, entonces me vuelvo del auto, ¿qué carajo pasó ahí? no lo entendí, disculpen, si ustedes entendieron y dicen, ¿qué era eso? 31 de mayo, ¿se nos fue? sabía vos viste la minita, dijo, voy a estar con este pelotudo, yo me tomo el palo, encima anda todo el día mascarado, con máscara de animal, el pelotudo, el forro a este, qué payaso que, y bueno, nos subimos al auto, el crack está cayendo, pues la falopa, sobrevive a una bala, no, pero, ver furtel, más, ve malejo, no, vamos a elegir el de Teo, me gusta el de los perros, los perros a veces, me cuesta matar, es como un puzzle esto, ok, vamos a atacar, vienen los dos, muy bien, ah, bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo, muy bien, agarramos el palo, nos venimos a Cuba, holi, ah, había dos, yo pensé que era una pieza, una pieza, una pieza separada, no, una habitación, toma, toma, tú, tú, no, me vio esto, ah, no, no me vio, toma, ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas, querido? me vio, toma, y me quedé uno solo acá, ¿no? sí, ¿dónde está el palo? acá está, acá voy, ahí le fui bien, eso, eso, ¿eh? no, pero si yo no quería, pero yo no quería, yo quería agarrar el palo, ¿a dónde me estoy yendo? ¿a dónde me fui? quería esconderme atrás de la puerta, y me fui a cojilar, vengan, vengan, querido, vengan, vengan, muy bien, no, me vio este, me vio este, me vio este, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? no, que soy acá el mejor, tengo ganas de subir más hunt, más hunt, un juego bastante entretenido, ¿no? bastante violento también, por eso se debe ver lo recordé, ¿qué tiene ese? ah, chon, todo con palo acá, ¿qué pasa acá? acá todos son una pelea a palo, ¿no? toma, como que tienen poco velocidad, ¿no? a ver el palo, toma, no, tienen la misma velocidad todo, el cochulli me parece que es mejor, ¿no? sí, mira lo que es, mira lo que es el cochulli, el perro cerrando la puerta, y huya, espectacular, este tiene un palo, este tiene un palo, este tiene un palo, hay que tener cuidado, ven, ven, salte, es una pelea igual a esto, toma, muy bien, de este lado no me quede más nadie, y me queda un perro, de este lado no me queda nadie, ¿no? el perro este, y este señor que está acá, que va a ser boleto, no, no va a ser boleto, una mierda, necesito un arma, me vengo por acá, y me dejó el cuchillo para acá, muy bien, mira todo lo que estoy planeando, ¿no? ahora, vengo, uy, le prefié, no me salió, o sea, este, este sí escuchó el, el disparo, y el otro no, le prefié, qué cala de chota que soy, ahora tengo que agarrar otra arma, a ver, esperen que, mi gata quiere entrar ahora, no, así esto obliga, bueno, ya volví, en lo que volví a matar a ese perro, no sé por qué, estaba caminando al lado mío, atrevido, tengo una bala, acá tengo una pistola con una bala, no, tengo que desperdiciar, querido, no la desperdicies, puedo venir por acá, acá no queda ninguno, toa, chate, aquí me quedo, ah, el perro que quedó bubialísimo ahí, ¿qué haces ahí, perro? para bailar la bamba, se nos acerda una poca desgracia, toa, esta es clear, go, 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 college 11, ahí está, ahí me acordé, no, uy, no, hay otro con un palo, hay otro, ok, no, ahí pensé que había una puerta, ¿se muestió este? sí, rápido, dame el cochuchi, me gustó el cochuchi, uh, acá hay un armado, pero tengo que ir por ahí, si no sé, ya, qué daño le hice, por el amor de Dios, ya, ya, no, tengo que usar el arma, sí o sí, después qué, después qué, mata a otro, sin que te, venga pa' acá, venga pa' acá, y guay ya, me gusta porque es como que toma un impulso en serio, eh, me cago el guay ya pa' joder nada más, hago el guay ya, en serio, acá lo enseño con un palo, hijo de puta, me olvido las ventanas, las ventanas, porro, mirá, mirá, fíjate si hay ventana, olí, tomá, tres en cinco segundos, muy bien, querido, este, un balazo, dame la arma, no, mira dónde manda el palo, no, mira dónde manda el cuchillo, agarralo, ahí está, muy bien, ¿a dónde quedó mi cuchulli? acá, gracias por darme, mi cuchulli, era mío, desde antes, no, me olvido de ese forro, de ese forro, a este no, a este no, acá, toma, muy bien, toma, no, no, le pifiel, le pifiel, le manquiel, le manquiel, ¿sabes qué? vamos a hacerlo así a lo violento, loco, qué tanto, eh, esto se fue así, a lo malevo, a lo malevo, ferreira, no te pego un balazo, no, mentira, qué vecino, está re loco el chabón, plom, viene este señor, tomado, viene el otro señor, también, pero nosotros ya vamos a estar ahí, toma, toma, como la acabo de manquear, la acabo de manquear terriblemente, ¿dónde va? ¿dónde te va tan rápido vos? ¿y vos? no sé cómo no la estoy manqueando, me estoy salvando siempre de una, de última, ah, se me fueron todos menos este, ya sé, ya sé, ya sé, tengo que agarrar esta, y hacer, ¡pum! y venís corriendo para acá, y esperás, a ver qué pasa, ajá, no pasó nada, muy bien, agarramos el arma ahora, el armado está ahí, entonces, este tiene cuchillo, así que, había alguna línea roja, ¿no? ¿qué pasó acá? Chopter clear, ¿eh? ¿cómo? ¿qué? ¿cuá? ¿qué pasó? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es eso? me mataron, ¿qué pasó acá? no entendí, no entendí, no entendí una chota, no entendí nada, pero bueno, si ellos dicen que es así, jajaja, mira qué gracioso este juego, no sé por qué morir, pero bueno, es complicado, ¿no? tomalo, juntos, un parringue, toma, y venimos hasta acá, agarramos esta arma, y calculamos a este señor, malviviente, espectacular querido, espectacular, no sabió a nadie, todavía no sabió a nadie, tenemos que luchar, para que nadie se vive, tiempo está acá, agarramos esta, uh, dejamos las balas, las armas, está vacía señor, está vacía esa bala señor, está vacía esa arma, oye, ah no, que bataba así, hasta las pelotas esta arma, no sé, porque capaz por tiempo, viste, entonces yo que apurarme, chapter clear, ¿cómo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no entiendo, ¿qué tengo que hacer? no entiendo, una chota, ¿qué se supone que tengo que hacer acá? ah, por la ventana, por la ventana, salí, salí por la ventana, la concha de tu madre, salí por la ventana, seguramente tiene que salir por la ventana, no tiene que salir por la ventana, ¿me puedo defender de esto? sí, ¿no? sí, pero, está complicado, estoy matando a todos, no sé cómo, no, en realidad no lo estoy matando, no, es como una huida, corre, 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 me dio, solete, está como medio, complicado esta parte, como que no lo entiendo, calculo que lo maté, ¿no? forro, y que me pone muy nervioso, esa situación, de que, después voy a estar complicadísimo, le pifí, que solete, que solete, que solete, para alguna técnica, esa de mi poder borre, ¿no? yo me voy a aportar a hacer todo, ya lo dije antes, ¿eh? ah, se escucha como la policía, ¿no? ule, mi pie, ah, me está poniendo nervioso, esta, esta, esta parte, que buena parte, no le hace nada, de esa bosta, bien, lo hago juntito, tomada, espectacular, me salió esa, ¿eh? ahora le agarramos, esta, no, esta, tiene que ser la, no, no, no sé, ah, fuck, le pego un, balazo a la pared, a la puerta, se dice también, conocida, lo que realmente, ¿sabes que me parece que no vamos a dejar para la próxima, no? esto tampoco, me está costando, me está costando demasiado, ¿viste? y se va a hacer muy largo, así que sí, nos dejamos para la próxima, uh, tiene toda la verga, digo, disculpen, tiene toda la mierda, así que bueno, nos veremos en el próximo capítulo, queridos míos, nos vemos, chau, 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 Gracias.